Hoy nos vamos de viajecito muy corto de solo una noche Vamos a ir de viaje con mi novio Nams Mis papás, los cuatro vamos a ir en coche a que mi novio conozca a mi familia que vive en Pusan La familia que vive en Pusan ahorita está mi abuela, está mi tío, están todos mis primos, mis sobrinitos Los que vieron en mi vlog pasado Ya como nos casamos muy pronto, Nams y yo vamos a ir, obviamente con mis papis Para que él pueda saludar a mi abuela, a que los conozca a todos ya que va a ser parte de la familia Normalmente vamos a Pusan, la ciudad donde viven, de donde es nuestra familia Pero mi tío tiene una casa en Goyedo, que es una isla por Pusan Entonces ahí es donde normalmente toda la familia nos juntamos para cenar rico Entonces hoy también vamos a ir, nos despertamos temprano porque nos va a tardar como unas 5 horas para llegar hasta allá Nams va a estar manejando, mi papá, mi mamá y yo primero vamos a ir por donde vive Nams Nos vamos a subir a su coche y él ya nos va a estar llevando hasta allá Es la primera vez que Nams ya va a convivir con mi familia, que no sea mi mamá, mi papá, mi hermana De hecho no es cierto, ya convivió con mis primos y mis tías de la parte de la familia de mi mamá una vez Pero esta vez va a ser la parte de mi papá Pero esta vez es como diferente porque va a ser convivir como con ellos toda la noche Va a conocer a mi abuelita Este viaje va a ser muy especial Entonces quise vloggearlo Nos vamos a sentir mucho más como una familia, ahora sí Pero bueno, estoy cansada chicos Ayer ayer dormí muy tarde y no sé por qué Como que nomás no podía dormir Entonces dormí como a las 2, 3 y si me conocen Yo normalmente duermo antes de las 12 Entonces dormir después de las 2 y 3 ya es muy tarde para mí Entonces estoy muy cansada Pero estoy feliz, estoy emocionada para ver a mis primos Estoy emocionada para ver a mis sobrinitos otra vez No me canso de verlos Y obviamente a mi Nams Así que vámonos Paramos aquí primero en un mall por donde viven Nams Para comprar café Quiero desayunar algo también Y aquí nos vamos a ver para que ya nos subamos al coche de Nams Entonces apenas son las 10 de la mañana y estamos en un mall Apenas abrieron de hecho Miren estamos en este mall Que se llama Starfield Ya voy a estar viviendo como literal a 15 minutos de aquí de este mall Es gigantesco y me encanta Queremos café Queremos café Queremos café Yo quiero un sándwich Ella quiere su milk tea Está obsesionada con milk tea Allá, choc chogues Hola Atrás están mis papis Y ya Y ya nos vamos Nos va a tardar 4 horas en el coche Pero nos vamos Con el choc choc Venimos a comer Don ga soo Don ga soo Damián Provecho Provecho, provecho Provecho ¡Gracias por ver el video! ¿No hay que hacer esto? ¿No hay que hacer esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Puta! 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 Vamos, vamos Nos vamos otra vez Vamos 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 Después de unas 3 horas de estar manejando Llegamos a una ciudad que se llama Tungyong Tungyong Estamos cerquita de la isla ya Estamos como a una hora Menos de una hora Pero paramos por acá porque Venimos a un mercado, supermercado A comprar whisky Había comprado un whisky, una botella de whisky Para mi primo Porque él va a cantar en mi boda Quise darle algo para regalarle Como de gracias, ¿no? Pero se me olvidó y no lo traje Entonces paramos aquí en Imark A buscar otra botella de whisky A comprar Uy, qué estúpida soy Y lo había comprado hace una semana en Kose Es muy grande ¿Este lugar? Allá dice Aquí está vino Vodka Whisky ¿Y tú te vas a comprar una bebida? ¿Qué bebida? Sí Ahora, te voy a olvidar de mi padre Ok No sé No sé No sé Finalmente llegamos a casa Estamos con la familia No sé Chicos People ¡Chacar! Jesucristo ¡Jerせて rubio en la Detroit! Ya estamos preparando para la cena ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí con tu ahora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama cuñados? Se ve como se llama muy amigable ¿No? Hola 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 ¿Ras el padre? ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los primos ¿Que tal? ¿Vale a tu casa? ¡Una nueva familia! ¡Una mujer! ¡No ese es el hombre, pero es el hombre! ¡Una mujer! Hidrán, los niños en casa ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde ha sido la noche? Buenos días Es el siguiente día Estamos despertando aquí en el coche Mira como desperté Ay, me duele la espalda porque ayer dormimos en el piso Porque todos estuvimos durmiendo en la casa y no había lugar Aquí dormimos Nancy y yo Y me duele la espalda Que no me acostumbro a dormirme en el piso Pero bueno, vamos a desayunar Ay, miren mi pelo Literal, me desperté hace 5 minutos Me acabo de bañar, como pueden ver Ya son las 10 de la mañana Le traje mi Toriden toner pad Que viene así, para usos de viaje Ayer en la noche empezó a llover muchísimo Y creo que llovió toda la noche Creo que dejó de llover Pero se ve medio nublado Pero está como fresquito Hoy como solo vamos a ir a casa No me voy a maquillar Vamos a regresar con Nams Con mi mamá, mi papá A casa Pero antes creo que vamos a parar por el mall Que fuimos ayer Ayer fue súper padre ver a Nams Convivir con mis primos Mis tíos y así Porque honestamente Mi familia Moon Siento que no son como todas las familias Aquí en Corea Son muchos más como ruidosos Les encanta beber Les encanta la fiesta Todo eso Y verlo convivir con ellos por primera vez Fue súper lindo No sé, me encantó Tector solar Aunque se sintió parte de la familia Y yo amo, amo estar con mis primos Y ver a mis sobrinitos Entonces poder hacerlo con él Quisiera vivir más cerca de Pusan Para poder verlos más aseído Pero me empezó a salir como aquí atrás Mi piel se puso súper súper seca Como eczema Entonces fui al hospital Y me dieron esto para ponerme Me dijeron que es por estrés Pero no sé por qué me salió esto Literal tengo Ah, no es eczema Me dijeron que era como psoriasis O algo así No sé, pero la piel súper súper seca Entonces lo tengo que poner acá Me da comezón Y de luego arde Fui al hospital Y me dijeron que probablemente Empezó por estrés Por cambio de clima y así Entonces creo que ha mejorado un poco La neta sí estoy cansada Y creo que Nams va a estar muy cansado Para manejar otras como cinco horas Otra vez a casa Pero vamos a tener que lograrlo Voy a peinarme Que me veo loca Guau Ay, papá Salimos a caminar Sanchez Sanchez A caminar para enseñarle por acá Aquí tenemos Esto en frente de la casa Primero vamos a parar por café Antes de irnos ya Mom è americano Que moma el hubti No, no No Caramel macchiatto Que bonito café Miren Está este amigo Y afuera se ve todo esto Esperando por el café Ya vamos a irnos Aquí 경chia Esa no muy espo La sensación No, 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 no. Pasamos por la casa de mi padre, mira el Jú. Que chien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venimos a comer con todos. Cuatro horas. Bueno, chicos. Después de como no sé cuántas horas han pasado desde la última vez que hablé con ustedes. Fueron como cuatro horas de estar en el coche así. Y llegamos al mall que estuvimos ayer. Entramos a un café para tomar como un tecito o algo por último. No nos dio hambre porque comimos muchísimo. Pero yo no vlogué porque yo estaba ya cansadísima. Y ahorita les juro que no sé cómo tengo los ojos abiertos. O sea, estoy como muriéndome de sueño ahorita, la neta. Dormir en el piso así. Yo no estoy acostumbrada a eso. Entonces me dolió muchísimo. Fue súper incómodo. Y también como que tuve mucho calor. Yo y Nam tuvimos muchísimo calor toda la noche. Es como que nos despertábamos cada rato. Lo bueno es que logramos llegar hasta acá. Un tip es que si van a Pusan de viaje hasta allá. Quédense por más de una noche. No como nosotros. Porque ir hasta allá para solo quedarnos una noche fue mucho. Nosotros desafortunadamente tuvimos que regresar hoy. Pues porque tenemos trabajo mañana. Pero para la siguiente esperamos poder regresar por más tiempo. Y estuvo súper divertido. Fue muy lindo poder verlo así con mi familia. Y hacer parte de la familia. Que ya se acostumbre más a la familia Moon. Porque nuestra familia Moon somos bien loquillos. Un poquito. Y bueno, ya ni nos falta un mes hasta la boda. Así que el resto del tiempo tenemos que usarlo bien para preparar. Y lo peor de regresar de un viaje. Así es que tienes que despertarte el siguiente día para ir a trabajar. Mañana tenemos trabajo. Se tiene que hacer. Porque mañana es un lunes. Y no quiero. Pero bueno. Voy a acabar el vlog aquí. Sé que fue un viaje muy cortito. Pero aún así quise que estuvieran con nosotros. Todo el viaje quise grabarlo para todos. También para nosotros para luego verlo. Creo que fue la primera vez que ustedes vieron Nams con mi familia conviviendo. Pero esta vez fue como mi familia entera así con todos. Lo triste fue que mi hermano no pudo ir. Pero para la siguiente tenemos más días ahora de poder disfrutar con ella también. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos muy muy pronto en el siguiente vlog. Adiós. 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 Adiós.